Estas son algunas de las noticias que usted leerá en su periódico crónica este martes. No hay marcha atrás, eso dijo el presidente Enrique Peña Nieto respecto a la reforma educativa, luego de que la evaluación a los maestros se realizara en 30 de las 32 entidades del país. Solo no pudo realizarse en aquellas que son los bastiones de la CENTE en Michoacán y en Oaxaca. Y hablando de la CENTE, la Suprema Corte de Justicia de la Nación está discutiendo acerca de la solicitud de amparo de este grupo en contra de la reforma educativa. Y pues se perfila a como han hablado los ministros que van a perder los de la CENTE. 9 de 11. 9 han dicho que los derechos laborales de los miembros de esta organización sindical no están por encima de los derechos de los niños a una educación de calidad. En otros temas que también de alguna manera tienen que ver con la educación, o al menos con la escolaridad, tenemos un especial con qué estudió cada uno de los nuevos miembros de la asamblea de representantes del DF. Va usted a encontrar de todo, desde doctores hasta una señora que es ama de casa, pasando por gente que estudió contabilidad, que estudió periodismo y que estudió actuación. También tenemos un trabajo, información, sobre el desarrollo de la crisis griega. Grecia ha hecho una propuesta de ajuste que no es exactamente la que pide la Troika, la que piden la Unión Europea, el Banco Mundial y el FMI. Esta propuesta incluye aumentos severos al IVA, sobre todo al IVA en algunos alimentos de lujo, aumentos de impuestos a empresas grandes, aumento de la edad en la que la gente va a la pensión y otros puntos. Lo que no incluye es recortes severos al gasto público. De esto y de mucho más puede usted enterarse leyendo Crónica. Y estos fueron los editores. Crónica.